y qué guapo ya el diseño al yari después 206 a ver más tanto 44 de esas historias la vuelta anterior es decir que ya iba volando el tío antes de llegar al cono ya ves chaval ya ves chaval a tu seguro igual que este mira se gira hacia la izquierda aquí está empezando a girar a la derecha para cruzarlo completamente traslada los pesos antes de la frenada no toca el cono el cono está aquí atrás aquí justo abajo no toca el cono pilla todo el peralte en cuarta en cuarta levantará aquí no nos levanta frena muy pegado a la derecha y esto en tercera vale me toca quedamos pegado al interior en esa curva aquí como la hace a ver se pega al interior se pega al interior bastante a la que se ponga recta no cruzadísimo tercera vale voy a ver menos otra vez ahora se mete en tercera doper y aprovecha el peralte vale estas dos curvas son nueve la hacen bastante bastante diferente cruza mucho el coche antes de empezar a frenar yo freno recto tercera para dentro tercera para dentro ni frena levanta el pie y se tira con todo se tira con todo ni frena levanta el pie solo está interesante aquí como la hace está lo más complicado a mí cruzadísimo otra vez cruzadísimo entera entera cruzadísimo y lo hace rota con el acelerador y no frena en ningún momento baja de marcha vale ahí frena en el mismo sitio que yo lo cruza de nuevo tercera para que traccione el coche ahí se ha dejado tiempo se ha dejado mucho con el interior tercera de nuevo a tope vamos a verla de nuevo porque tiene muchas cosas tiene muchas cosas relación de peso se tira con todo frena un poquito no mucho en cuarta a tope para adentro voy a ver dónde pasa con el cono no hay que tocar el cono vale es lo único que tiene esta combinación ni los muros obviamente los muros estaba claro pero los cortas voy a tocarlos los cono son límite de pista bien pegado al interior bien pegado al interior ahora que ves el cono este verde delante hay que frenar vale tercera para adentro no baja de cinco kilómetros por hora se ha quedado 99 de hecho se ha quedado a 99 lo cruza completamente antes de terminar los conos amarillos de la derecha vale estos cono de aquí lo cruza completamente aquí levanta el pie y toca el cito al freno pero solo baja de marcha deja correr el coche y toques al freno vale aquí se tira con todo mira el acelerador no frena en ningún momento levanta el pie y ya está levanta el pie y el coche entra levanta el pie y el coche entra para adentro a tope tercera aquí tampoco frena en ningún momento se tira con todo cruzando el coche aquí toques al acelerador para que el coche rote perfecto lo hace guarda para adentro frena aquí al terminar esta mancha de azul frena yo freno en el mismo sitio lo que pasa es que yo lo freno más y me quedo haciendo las curvas más curvas con el giro no con el desliz que hace este hombre tercerazo y para adentro vale vamos a intentar hacerlo vamos a intentar hacerlo yo lo voy a tener y yo el 45 me lo saco por mis narices vale la primera curva ya le he pillado el rollo la primera curva ya le he pillado el rollo es perfeccionarla es perfeccionarla la primera curva a tope vale bien el primer sector bastante bueno 32-0 bastante agresivo en el acelerador aquí he bajado mucho y no toqué el cono uff me he quedado rozando el cono vale se puede hacer así también como una doble cruzada cruzas en la entrada endereza vuelves a cruzarlo sale más cómodo que lo que hace el primero la verdad sale más cómodo que lo que hace el primero aquí hay que tener paciente con el acelerador lo he clavado ahora lo he clavado ahora lo he clavado lo he clavado ahora he clavado la vuelta ahora en esa parte final y ya habéis visto todo lo que pasa un segundo y medio un segundo y medio que me va a hacer 45-7 ya le he pillado el rollo rápido entonces no te voy al cono no te voy al cono voy al cono no he pasado por medio de los conos he pasado por medio de los conos es decir que te puedes Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy A ver mi vuelta ¿Qué hice yo? A ver la primera curva Me tiré muy bien Cuarta, sin acelerador Acelerador a mitad aquí Aquí a tope ya A ver la primera curva de nuevo Dejé correr mucho el coche Y aceleré Fuerte cuando estaba el coche casi enderezado Curioso Aquí a ver cómo me tiré Me tiré muy pronto Muy pronto, pegadito al interior Ahí tengo tiempo Aceleré bastante pronto Bastante pronto, con fe Aquí a ver que ahora se me ha pegado al interior En la frenada 32-0 Me he hecho 31-7, mejor factor ahí Tercera Te abres mucho Segunda Acelerado un poquito Tercera Bien pegadito al interior Te das correr Y acelerado a tope Con el peral de esta curva Casi tocando el palo Me he quedado a nada Quiero ver eso de nuevo Quiero ver eso de nuevo Ahí es donde me he quedado Del poste Ah, bueno Tampoco ha sido tan Tan cercano Aquí ese botecito Me ha hecho perder tiempo Hay que abrirse más en la entrada ¿Vale? Es que no me acuerdo ni lo que hice en mi vuelta Ahí mire, eso fue un rato bueno Doble enderezamiento Es decir, que habría que hacerlo derrapar de atrás Una vez la entrada Vas a tercera Se endereza Vuelve a hacerlo derrapar en tercera Con un volantazo y acelerado a tope Después de la marca azul Tercera Segunda Esperas que el coche pase la curva Y tercera acelerado a tope Aquí más en segunda De nuevo No, todo en tercera Aguantando el acelerador Y acelerado a tope En la salida Y ya estaría 45,7 Y es que Ha sido la única vuelta Que he hecho este tiempo No me ha acercado Lo he hecho en 45,8 Creo que ha sido O 45,9 Y ya está Pero es la única La única vuelta en 45 Que me he hecho La única vuelta en 45 45